¡Gracias! Hola amigos, este es el último día en que estamos en esta hermosa isla, La Gomera. Y me dejaron, mi hermano, y eso fue un gran emocionante. Hoy también hubo tres cantadores que sangen una canción española. Pero, sí, me lloré de llorar. Porque todavía no puedo llorar. Porque es tan emocionante. Que brindan todas las emociones que tuvieron esta semana. Es una experiencia maravillosa de encontrar mi hermano en 19 años. Ahora, no siempre es muy bien. En Canary Islands. Pero todavía... Es un buen lugar para mí. ¿Vale? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? Sí. Voy a filmar todo. Ahora, estamos en el lugar donde puedes swamen. En Lagomera. Y este fue una vez un baño. Y escuché una gun, porque hoy hay una partida que está pasando. Entonces, a algún hombre. Y hay personas también en el océano. Pero eso es un poco más peligroso. No voy a hacer esto porque me encanta la vida. La Gomera es todo hecho con mucho amor y pasión, y truco todos los sensores de tu boca y tu boca. No estoy hungry ahora, pero esta noche voy a ir de vuelta aquí. Ahora ves una celebración tradicional de España, una celebración de una hermosa. La hermosa es una hermosa. La hermosa es de una hermosa a la otra, sobre la montaña. La hermosa es un poco al lado. La hermosa es la hermosa. La hermosa es de la hermosa. La Gomera, y estamos en un volto a Tenerife, así que tenemos que decir adiós a la isla. ¡Gracias por ver el video!